Tú estabas rompidote. Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? En la otra mañana. ¿A poco? Sí. Sí, cuando yo me quedé con ustedes. No recuerdo. ¿Por qué? No, cuando Toño vio la TV, mi mamá dijo que apague la TV, y ustedes, y Toño y tú, se lo mierdan juntos. Sí. Y yo con Bola, y Cati Bola con Bola, y Cienes con Bola, y Bola con nosotros. Y cuando hizo de mañana, Cati Bola se quedó cuando trabajó mami. Y ustedes estaban los miedotes y yo te escuché a ti lo hongando. ¿A poco? Ja, 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 ja. Y escuché a Toño que no me buscaba. Oink. ¿Qué quieres comer, mamá? Mmm. Ah, papas. Papas, ok. Primero podemos ir a Disney. Uh-huh. Ok. En Disney se va a navío. Uh-huh. No se va en carro, porque en carro es muy lento y se lo termina rápido en de carro y en la gasolina. Ja, 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 ja. Gracias.